Vamos con esto que se llama hermana de cabellos dorados Comienza Charlie Intenté verte el domingo Pero no lo conseguí Me sentí muy deprimido Para el lunes lo dejé El altar no me seduce Pero sé que alguna vez Me sentí y daré a mi lado una mujer Con tus pelos tan dorados Me imagino junto a mí Sueño que estás a mi lado Yo no sé vivir sin ti Aunque te escribí muy poco Lo debiste de estar Por eso me podría olvidar Te llevaré en mi pensamiento Te llevaré en mi corazón Y todo eso yo presiento Cuando se sabe tu amor Aunque yo lo intento Ya no puedo conseguirte Con tu pelo tan dorado Te imagino junto a mí Te imagino junto a mí Mi corazón Y todo eso yo presiento Cuando se acabe tu amor Aunque yo lo intento Ya no puedo conseguirte Tu amor WAPATUWA, WAPATUWA WAPATUWA, WAPATUWA, WAPATUWA HA HA WAPATUWA, WAPATUWA